La selección mexicana de baloncesto integrada por Potosinos debutó dentro del X Panamericano de mayores de 40 con victoria enfrentando a la selección de La Argentina a quienes derrotaron sublimmente por marcador de 108 a 48, este lunes la quinteta mexicana se medirá ante Brasil en lo que se espera sea un gran duelo. Es preciso mencionar que el combinado azteca es integrado por Sergio García, René Molina, Aaron Domínguez, Alejandro Holguín, Alejandro Portillo, Juan Manuel Avitia, Jaime Carrillo, Iván Córdoba y Fernando Torres. La sede de este Panamericano de basquetbol es Natal, Brasil y participan selecciones de la talla del propio Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y desde luego México, para la selección de México. Es el sexto evento internacional en el que participan, en el siguiente orden, Bulgaria 2012, Sofía 2013, Pekín 2012, Shanghai 2014, Montecatini Italia 2017 y Brasil 2018, selectivo al Mundial de Maxi Basketball.